Pero además no defienden al pueblo, no están para servir al pueblo. Todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal. ¿El INE también estaría contemplado en esta reforma administrativa? Miren lo que hicieron, es el electoral que me menciona, sí, claro, pero más costosísimo, es el órgano electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia, pues sólo que seamos masoquistas. ¿Cómo se va a permitir eso? Antes, con el régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo, pues por eso ganan muchísimo. El presidente del INE debe estar ganando como doscientos mil pesos mensuales. Además, sería bueno que rindieran cuentas. ¿Cómo manejan ahí el presupuesto? Un día vamos aquí a mostrar, porque la gente no lo sabe, de cuánto es el presupuesto del INE y de los partidos, porque la mitad es para los partidos y la otra mitad es para el INE. Los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano y trabajamos igual. Bueno, y en el caso de volver a estos organismos, a las secretarías de Estado, este instituto electoral, ¿a qué secretaría o de qué secretaría aprendería o cómo sería? Tiene que ser autónomo verdaderamente, pero es que ahora no lo es y podría estar en el Poder Judicial, Poder Autónomo, Independiente, con gente íntegra, honesta. ¡Puedate en casa! ¡Gobierno de México! ¡Gracias!